Saludos y bienvenidos a Paulismo. En estos momentos, en estos últimos días, hemos estado presentando unos temas tremendos frente al caso de Claudio Pastén. Nunca pensé como investigador que iba a llegar hasta este punto, hasta el punto de encontrarme con las víctimas de forma directa. Hemos hablado con Álvaro, el primero que habló aquí en Paulismo y que abrió todo este tema. A nivel Chile, ojo, y latinoamericano que me están llegando correos y mensajes de ufólogos de diferentes lugares que están alucinados con todo esto, que no sabían la verdad de todo este caso. Luego hablamos con Humberto, que nos contó, vimos las imágenes, las fotografías de una golpiza terrible que le dieron de una forma descabellada entre varias personas en esa comunidad, en esa secta. Luego hablamos con Juan, que también nos dio testimonio de la golpiza de Humberto, dio testimonio de la enfermedad que estaba generando Alberto, Álvaro, que estaba generando debido a todos los problemas que estaban viviendo ahí arriba. Y bueno, también dio su testimonio cruel, crudo, pero verás. Ahora tenemos entonces aquí a nuestra amiga que, a ver, yo realmente cuando escucho testimonios como esto, tengo que decirlo, de hombres es un tema. Pero cuando hay mujeres que son, o niños que son los que son víctimas de algo así, es algo que yo tengo mucho, mucho cuidado de mantener la privacidad de la persona. Por tanto, tú vas a ser libre de decir tu nombre o de escoger un nombre de pila, si tú quieres, para que yo te llame de esa forma de aquí en adelante. Entonces te doy el pase aquí y por favor te doy la bienvenida aquí a Paulismo, yo y todos los suscriptores y el chat en vivo que ahora debe estar hecho. Pero olvídate, deben estar cayendo los mensajes como lluvia. Están muy felices de verte aquí. Primera mujer que da su testimonio en cámara primicia aquí para el canal y para todas las personas que están atrás de este caso. Bienvenida. Soy Bianca Valdecki y soy la esposa de Álvaro, ya el primero que dio tu entrevista. Así que gracias por la oportunidad de poder conversar. Bueno, Bianca, ya dijiste tu nombre tal como es. Bien, yo quiero saber, quiero comenzar a indagar sobre tu experiencia tal como lo viviste, tal como esto se presentó. Esto es algo nuevo, es algo que está a flor de piel aún para ti. ¿Hace cuánto tú saliste de esta agrupación? El año pasado, el año 2020. Sí, junto con Álvaro y nuestros amigos nos vinimos en noviembre aquí a Conbarbalá y empezamos nuestra vida nueva aquí. Ok, en noviembre del año 2020. O sea, ha pasado muy poco. Muy poco tiempo, sí. Ha pasado muy poco. Yo quiero preguntarte ahora un orden cronológico de los sucesos, de la mejor forma posible, como podamos hilar esta historia. Dime, ¿cómo sabes sobre el caso de Claudio Pastén? ¿Cuál fue el primer encuentro con este tema? Ya, eso fue el año 2005. Yo había regresado de Valparaíso y me encontraba en la Serena en ese tiempo, hasta que un caballero que tenía un grupo que se juntaba cada cierto día, dijo, hoy encontré a Claudio Pastén, dijo, por fin di con él, tengo su teléfono y lo invité a dar una charla a la Serena. Así que me gustaría invitarte si es que te interesa. Ya, yo me acordaba del reportaje OVNI de Patricio Bañado, me acordaba perfectamente porque yo estaba en cuarto medio en ese tiempo y lo encontré interesante. Pero igual yo en ese tiempo me encontraba siendo un evento familiar importante para mí, que yo le tenía mucho valor. Entonces yo igual tuve un instante de duda, dije, ¿voy o no voy? Y finalmente decidí que sí porque recordé que tenía un episodio años atrás pendiente y eso te lo voy a contar, que fue, no tenía nada que ver con Claudio directamente en ese tiempo, pero sí es importante. Resulta que cerca del año 2000, cuando yo estaba estudiando en Valparaíso, un amigo mío se quedó dormido de repente, de la nada, y empezó a hablar en otra lengua, igual que Claudio Pastén, como yo he visto en la tele. Yo me acordaba claramente de ese caso porque a mí me impresionó mucho. Y hablaba con mucha fluidez, yo nunca había tenido relación con temas así, nosotros no hablábamos de estas cosas, ni de ángeles, ni de grupos, ni de extraterrestres, ni siquiera nada, pero él simplemente de la nada empezó a hablar. Y hablaba y hablaba, yo me asusté, no fui como el terapeuta en la tele que empezó a hacer preguntas, no hice eso, entonces yo simplemente lo empecé a remecer para que despertara. Y resulta que, le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿De qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Y él no sabía cómo responder porque no tenía ni idea de lo que le había pasado. Pasó el tiempo, no supe cómo darle explicación a lo que pasó, tampoco investigué más allá, yo estaba estudiando, mi mente estaba en otras cosas hasta que finalmente yo olvidé el hecho. Y cuando me encontré en La Serena a finales del año 2005, más o menos septiembre podría ser, y tuve la invitación que me hicieron a la charla de Claudio Pastel en La Serena, me acordé de ese hecho y por eso yo dije, ah, voy a ir, de alguna manera estoy involucrada en esto, ¿cómo voy a faltar? Quizá me entero qué me están diciendo estos seres. Oye, esto quiere decir, disculpa, esto quiere decir que tú antes de conocer este caso, tú ya estabas investigando, te gustaba esta temática, lo ovnis, paranormal. Nada de ovnis ni paranormal. La verdad es que yo soy siempre enamorada de Jesucristo y en un momento yo decidí enfocar mi vida en eso, más allá de agrupaciones, no estaba ni con las religiones, no me interesaba nada de eso, para nada, no tenía ningún interés en eso. Ni me hablaban de energía ni de ángeles, eran temas que realmente yo no me enfocaba en eso, yo quería hacer obras con lo que sentía en amor por el Cristo, nada más. Y estaba en eso, en lo que yo hacía como familia, como el evento que yo quería hacer, estaba en relación a eso. En fin, estaba muy entretenida y feliz dentro de esa fe hasta que decidí ir a esta charla porque me recordó el hecho que yo había vivido unos cinco años atrás. Con un amigo tuyo. Sí, que yo nunca tuve explicación de eso, pero dije, creo que de alguna manera estoy relacionada a este tema, tengo que ir. Ya no se trata de que si sentía o no que tenía que ir. Tenía que ir en ese rato e investigar un poquito más. Ese amigo tuyo, ese amigo tuyo que te invitó a la charla, ¿era ufólogo o era aficionado a la ufología? Digo, ¿se dedicaba a eso o simplemente leía de vez en cuando, de una forma ligera? No, él tenía un pequeño grupo en La Serena que no hablaba de ufología ni nada, pero sí hablaban de estos temas como de ángeles. Yo lo conocía a él porque él hacía bastidores para pintores. A mí me gustaba eso. Entonces yo por ahí lo conocí, no tenía nada que ver con el tema en realidad. Pero fui para allá y como me quedé mirando un libro que tenía en la mesa en relación a algo así, me empezó a contar de su grupo. Y bueno, con los días que pasaron, como yo le había dejado mi teléfono, me llamó y me invitó y fui a la charla. Ahí llegó Claudio con un pequeño grupo, incluidos Álvaro. ¿Tú vivías en ese tiempo en Valparaíso? Hasta mitad de 2005 yo estuve en La Serena, o más o menos el verano podría ser, o sea en Valparaíso. Y después me cambié a La Serena, retorneé a la casa de mis papás y bueno, estaba preparándome para ser una vida independiente, para viajar, retomando mi vida después del cambio en esa etapa. Entiendo. Ok, entonces en ese momento tú conoces o tienes contacto con Álvaro también, ¿no? Sí, ahí lo conocí a Álvaro en esa charla. Ok. Entonces luego de esta charla sigue el contacto de Sader sobre el caso de Pastén y se reunían o algo así. ¿Cómo fue? Bueno, tú decías al comienzo que tú estás casada con Álvaro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se llega a estar con Álvaro y que Pastén está al medio? ¿Cómo se da todo esto? Ya. Sí, bueno, él estaba en la charla y él hablaba del viaje que había tenido, a mí me interesó ese tema, pero cuando me interesó más es cuando habló de Cristo, que había visto a Cristo y todas esas cosas. Y claro, yo le ponía atención porque ese era mi tema. Claro. Y ahí estaba Álvaro. Y en términos de esa charla nosotros compartíamos experiencias, él me contaba que venía de Quique, yo de La Serena. Bueno, conversamos y estábamos en común de que estábamos en un camino espiritual, todo este tema. Y cuando termina la charla nosotros quedamos en contacto con Álvaro porque él me dice tienes que conocer el proyecto de Kelitapia que está empezando. Así que me animé a ir, dejé en pausa mis proyectos de La Serena y fui para allá. Después de terminar ese evento importante que era para mí, para mi familia, yo tomé mis cosas y me fui de visita a conocer y de ahí no me moví más. Me quedé no, Kelitapia. ¿Eso fue en qué año? 2005. Ya. O sea, fue el mismo año en que tú fuiste a la primera charla de Pastén, el mismo año tú te fuiste con todos. Sí, esa charla de versión así como septiembre, octubre, después pasó lo de mi familia, tomé mis cosas y de ahí me fui a visitar el proyecto que yo había empezado hace como un año antes y al final me quedé allá. Empezamos una relación con Álvaro, obviamente, eso fue también lo que a mí me enganchó con el tema porque ya éramos dos dentro de un espacio. Claro, claro. Y bueno, nos dimos fuerza desde el primer día en esto. Juntos. Qué bien. Entonces, tú llegas allá, comienzas a vivir en la montaña en este proyecto. ¿Esto que tú, cuando tú te mueves con ellos, es en la montaña? No precisamente. Era la meseta de Kelitapia, que es una locura que está cercana con Barbalá, no está muy alto todavía, pero fue la primera etapa antes de pasar a la colorada que ya no es netamente la montaña. En la montaña, ah, ya, perfecto, entiendo. Cuando ustedes se mueven ahí, construyen casas, ¿hay una pequeña comunidad o había una casa común? Mira, en ese tiempo era todo carpa excepto el quicho común, que era el lugar donde estaba la cocina, donde nos reuníamos todos los días a desayunar, almorzar, había turnos para la cocina. Como nadie tenía casa, de alguna manera teníamos que organizarnos así, y así lo hicimos. Me gustó la onda, lindas personas, pero preferí quedarme y emprender este viaje que estaba muy relacionado a cosas que iban a pasar en la ciudad. O sea, yo sentí en un momento que había que construir algo así, había que estar, era necesario. Tú sentías en ese momento que lo que tú conociste en Kelitapia, el nombre, ¿verdad? ¿La primera comunidad? ¿Es diferente a la comunidad que está hoy en día allá en la montaña? ¿Sientes que es diferente? Son las mismas personas, lo que pasa es que él en un momento recibió la ayuda, la aporte de una persona que tenía un terreno mucho más grande, con más agua, porque Kelitapia tenía muchos problemas de agua, y allá en la Colorado había ríos, vertientes, áreas verdes, mucho espacio, muchas hectáreas, y obviamente dejemos entre quedarnos acá, que está todo seco, que falta agua, nos cambiamos y nos vamos hacia el objetivo, que es lo que él hablaba siempre, de irse siempre más arriba. Siempre hablo de eso, desde el primer momento, que había que irse siempre más arriba. Entonces. Pero la energía que había, la frecuencia, las personas, cómo se vivía en Kelitapia, ¿era diferente a la colorada, la vibración que había como grupo? ¿Tuviste un cambio cuando se cambiaron? ¿O en qué momento? Eso es lo que yo quiero entender, porque si tú estás recién entrando y llegas a esa agrupación, donde hay personas desconocidas, pero te gusta que hay buena energía, se siente bien, hay una, y entonces comienza a hacer una vida con ellos, con esta agrupación. ¿En qué momento tú comienzas a sentir que la cosa no anda, o que hay algún problema? ¿Fue cuando ya se movieron a la montaña, pasaron años, o paso a paso te fuiste dando cuenta que la cosa nunca anduvo, pero que la habían maquillado bien, digamos? Sí, yo creo que vamos por ahí. Fue muy bien maquillado, fue muy paso a paso, fue un proceso lento todo esto. A mí me gustó la energía en general, las lindas personas. Yo no tengo nada que decir en contra de la gente que ha estado acompañando este proceso. Todos ellos de alguna manera son hermanos, muchos han sido víctimas, muchos de los antiguos ya no están, se han ido de a poco, otros van llegando. Yo no tengo queja de eso, porque en realidad todos han llegado de buena fe, todos han llegado con la intención de ayudar, de ayudar a concretar algo hermoso, una idea, un proyecto de ayuda a otros y de ayuda a sí mismos también, de explorar en este mundo del Padre que nos está mostrando un camino de sanación, de crecimiento. Entonces yo realmente no tengo queja de las personas, no voy a enjuiciar eso. O sea, el tema para mí principal es el Claudio Paster, ¿ya? Él en un principio siempre se mostró más afable, como un amigo más cercano, y con el tiempo siempre fue en picada, cada vez peor, cada vez peor. Hoy día no tiene nada que ver con lo que era antes, y mucho menos con lo que era en Iquique, la historia que contaba el Álvaro. Nada que ver. Esto tomó un vuelco paulatino, pero negativamente hablando. Desde tu punto de vista, ¿qué piensas que afectó y que le hizo cambiar la mente a Álvaro? O simplemente no se puede mantener una mentira por siempre, una cara, una sonrisa falsa no se puede mantener por siempre, ¿no? Llega un momento que dice ya, al diablo contó y los que no les gusta lo he hecho, y los que se quedan, bueno, me aceptan así nomás. ¿Tú crees que habrá sido una doble careta? ¿O que algo pasó en el camino que le cambió su forma de ser? ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que yo creo que él estaba de alguna manera destinado a hacer sus fechorías, como por karma se me ocurre a mí que estaba destinado. Quizá en un principio, en un momento, él tuvo la intención de cambiar, de hacer algo bueno. Es posible que pueda haber sido así, que fue la etapa que conocía a Álvaro, cuando fue recibido en Iquique y todo eso. Pero su ego siempre pudo más, y en todo ese proceso de vanidad que tuvo, que fue cada vez peor, cada vez peor, estos seres empezaron a entregar su mensaje. Porque realmente cuando hay un buen canalizador, una persona que realmente es humilde, frente a su entorno en general, frente a la vida, frente a un padre creador, frente a hermanos, abre, está en una frecuencia más alta que puede abrir una puerta para que se canalice algo bueno. Pero en este caso no era así. Se hablaban de mensajes de amor, se mencionaba al Cristo con mucho, al principio sí, con mucho fervor, pero después ya nada, ya se olvidó el tema de Cristo. Y resulta que los que empezamos a ver como mañas que tenía, uno empieza a decir, bueno, este amigo que tenemos, tenemos que tenerle paciencia, que tenerle paciencia y hay que ayudarlo. Se cayó otra vez, bueno, démosle la mano. El problema es que él no escucha, nunca quiso atender a consejos. Entonces uno empieza a desgastarse con el tiempo de ver una tras otra, hasta que finalmente ya nos separamos. Oye, Bianca, ¿tú crees en las canalizaciones? Sí, yo creo en canalizaciones y yo no creo que todo, todo, todo lo que hay en la tierra hoy día sea del otro lado. Pienso yo que el padre también tiene sus cartas en esto, porque él igual se las va a arreglar, demostrar una verdad dentro de todo el engaño que hay, que es mucho. Yo sí estoy consciente de eso. Bianca, yo te pregunto ahora sobre este tema. Yo quiero discutir un par de minutos este tema contigo. ¿Tienes el ejemplo, tienes un ejemplo que me puedas dar de canalizados que hayan terminado en algo bueno o de grupos con algún canalizador que haya terminado en algo bueno? ¿Tienes algún ejemplo para decir, sí, mira, ellos lo hicieron bien, hubiera sido así, si hubiera sido todo bien? No, la verdad es que nunca me dediqué a investigarlo de otras agrupaciones, porque yo estaba centrada en lo que nosotros estábamos haciendo. Pero de repente cuando uno se mete hoy día, por ejemplo, ya lejos de todo esto y tengo acceso a internet y todo, hay diferencias, yo noto, en agrupaciones, en mensajes. En el caso nuestro, por ejemplo, se habla mucho de cuestiones apocalípticas. Eso para mí es totalmente desconfianza. Todo lo que hable como de una finalización de la vida, de la tierra, que no hay una proyección en el tiempo, de los famosos arrebatamientos, todo lo que sea provocar miedo, pavor, todo eso es del otro lado. Son posesiones, son mensajes que entre medio te hablan de amor para engancharte, te hablan de energía, de ángeles, de seres para engancharte, para mantenerte cerca de eso. Sí. Porque si no, no lo descubriría la primera. Claro. Y realmente la intención es que uno con esa fuerza, con esa fe, vaya desviando sin querer a otro y ya uno mismo está terminando siendo aplastado. Yo en eso no confío para nada. Ese fue nuestro caso. Y uno no se explicaba cómo en el proceso había mensajes tremendos que decían, por ejemplo, no habrá rincon en el universo donde podréis esconderos a la desobediencia del mandato al Señor. Cosas así como que te están ya amenazando desde el cielo de que tenís que ser obediente a los estatus. Una cosa tremenda que uno no se explicaba porque era así. Bueno. Claro. Yo te voy a contar que ese tema de los canalizadores lo he estudiado a fondo, sobre todo los canalizadores de ángeles extraterrestres, llamemos. Que por un lado, ¿qué tienen que ver los ángeles extraterrestres? No tienen nada que ver, pero es que elaboran un cuento que es interesante y embaucan a las personas. Pero ninguna de estas organizaciones ha terminado bien. Te voy a dar el ejemplo. Hay un argentino que era líder también de un grupo, de estos grupos del comandante Ashtar, ya no recuerdo en este momento de cuál de todo esto es. El tipo se mató frente a su familia. En pleno almuerzo, estaban almorzando y se pegó un tiro, se mató. Ahí. ¿Por qué? Porque le dijeron a estos ángeles que tenía que quitarse la vida porque tenía que trascender, tenía que ir a la otra dimensión. Mentira. Hay otra secta que tú la puedes buscar y te vas a dar cuenta de exactamente el mismo tongo, la misma falsedad que le hacen creer a las personas que no conocen estos temas y caen redonditos. Se llama Las Puertas del Cielo. Fue una secta que por ahí por el año 90, a finales de los años 90, tenían un líder también todo carismático, como se ve como siempre, que de pronto comenzó a patinarles, se comenzó a volver loco, pero iba todo bien hasta que los ángeles, le dijeron a ellos, por eso se llamaba Las Puertas del Cielo, se llamaba esta secta, es una de las más conocidas sobre ángeles y extraterrestres, les dijeron a todos los feligreses que por lo demás también vivían en una comunidad apartados de la sociedad y todo el cuento, porque así es el cuento este. Todos tienen el mismo cuento y ahora, bueno, luego de explicarte la historia de esta secta, te voy a decir el por qué es así. Entonces, ellos tenían canalizaciones semanales, siempre tenían canalizaciones del gurú, del maestro este, que hablaba también en lenguas, daba entre mensajes apocalípticos, daba mensajes también de amor, amor entre ellos, ellos estaban salvos, como siempre las sectas dicen, nosotros estamos salvos, los otros se van a reventar, se van a morir todos, nosotros no, nos van a llevar en una nave voladora. Bueno, y llegó el momento que llegaba el apocalipsis para ellos y en la canalización le dicen al maestro o al líder de esa secta, no se puede decir maestro, un maestro es maestro, estos tipos son unos desgraciados nada más. Le dicen que llega el momento, comienza el apocalipsis y ustedes están salvos, pero ustedes tienen que salir de este mundo. ¿Cómo salir de este mundo? Sí. La próxima noche todos se van a vestir de negro, se van a acostar en sus camas y se van a tomar una pócima especial veneno. Y nosotros los vamos a estar esperando en el astral. Cuando ustedes salgan, cuando el alma salga, cuando muera el cuerpo, nosotros los vamos a tomar y les vamos a dar sus cuerpos espirituales y van a ascender al reino de los cielos, con nosotros, en una nave voladora. Ellos le creyeron todo y se mataron, 15 personas en esa sesión, contando al líder. Estoy esperando en este momento que se reconecte Bianca, porque acabamos de perder conexión. Ellos están en un lugar más o menos aislado, por tanto la conexión puede ser un poco problemática. Así que vamos a esperar unos segundos. Dale click entonces al link y ahí va a abrir. Aquí sale mi imagen. Sale, sí, apreté eso de mí, te aparece mi cara. Y no veo nada, no te veo. Un segundo. Ahora. Ya, sí, sí, me estabas contando de estas agrupaciones que empiezan bien y terminan mal. Sí, creo que es bastante común eso se da, porque hay intervenciones en el proceso, cada vez peores, y claro, incluso esto puede terminar muy mal, uno no sabe qué puede terminar ocurriendo aquí mismo. Pero sí, tú me preguntabas si yo no en esa escalanización, y yo creo que hay de todo, pero hay que saber diferenciar. Jesucristo dejó algo súper claro que dice, por sus obras los conoceréis. Entonces esa obra implica una actitud generalizada, de constancia, no es una obra de un día o de vez en cuando. Hay que analizar a fondo realmente antes de meterse en algo así. Es que sabes dónde está el problema, Bianca, y este es el gran punto del que nosotros, yo digo nosotros, o sea, los suscriptores, las personas que investigan estos temas, tienen que llegar a este punto, a entender esta parte. Porque mira, cuando tú dices que tú eres cristiana, Jesús hacía canalización en lenguas muertas, y show de trance, no. Él practicaba, y con su práctica, él desarrollaba. Claro. Buda, si estudias la vida de Buda, él hacía canalización y se ponía a hablar lenguas muertas, y hacía trance, y show raro, de mal gusto, no. Buda se sentó a meditar hasta que alcanzó la iluminación, y luego enseñó. Vamos más atrás. Krishna, ¿hacía canalizaciones? No. Él practicó, tuvo un maestro espiritual, estudió 10 años. Krishna es una identidad diferente, por lo demás no es un maestro, es un avatar. Es otro tipo de categoría, pero él tampoco mostró canalización, ni Rama, ni Parasurram, ni nadie. Ningún maestro real ha hecho canalizaciones. Ellos practican. Y de mal es que cada uno, que cada uno logre eso. Y si vamos a centrarnos en el ejemplo de alguien, claro que no sea impositivo, porque lo que ocurre aquí justamente es que empiezan a haber ciertas normas que si no cumples, ya escapa libre albedrío. Entonces, él empezó a transformar en eso. Quizá en un momento era más libre todo, pero después ya empezaron a haber reglas más estrictas, como de que si no vienes a presentarte en tal horario, de que si no haces todo otro, los mensajes te están prácticamente amenazando. Yo ya, yo me centré en mi familia. Claro, es que bueno. Ya lo que te sentía que tenía que hacer por Dios era mi familia. Y como tengo muchos niños también, hay harto que hacer. Entonces, realmente, mi tema iba por ahí. Oye, Bianca, frente a tu experiencia, tú como mujer, ¿cómo viviste todo esto? ¿Se sintió en algún momento cuando tú vivías allá en la montaña? ¿Cómo le llaman? La colorada. Cuando vivías en la colorada, había una, había vivir así como de miedo de decir las cosas. Tú sentías que había falta de comunicación, falta de transparencia, de no poder decir, sentir de que pudiera ser agredida, porque según nos han explicado que Claudio era bastante agresivo o bien sus secuaces y que si es que ahí pasa algo, ¿quién se va a enterar? O sea, los carabineros se van a devorar tres horas en llegar, o sea, muy tarde. Entonces, ¿cómo viviste tú esa experiencia? Entre comillas, que también, por si en caso, que viene al caso, también me comentaron de una señora, Jimena, al que no tenía agua potable, o sea, que no tenía agua. Y este tipo de cosas, ¿cómo era el trato con las mujeres allá arriba? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, es un tema súper importante porque realmente él, como un claro machista, se encargó de mostrar superioridad y de tratar de enseñarle a todos los hombres cómo tenían que ser en sus casas. De que aquí mando yo, se hace lo que yo dice, y realmente uno no veía un equilibrio de las cosas porque en general, con el tiempo, lo que uno vea es que las reuniones, en su mayoría eran los hombres que se ganaban el premio de las tomateras infinitas después del trabajo, que era el trabajo de fuerza, y cuando las mujeres empezaban a juntarse y conversar estos temas, él, claro, como ve todo y escucha todo de lejos, que sea otro tema, se empieza a molestar, empieza a burlarse de los hombres, diciendo tú eres el macabeo, el calzonudo, haciendo que todos se burlen de los hombres que tienen una intención de comunicarse con su pareja. Él muestra, no muestra realmente respeto por las opiniones de mujeres, él nunca decía yo tengo esta pareja, esta es mi mujer, yo soy solo, aunque todos saben que tiene su pareja, yo soy solo, yo soy solo, como tratando de demostrar de que así como tenía que ser y eso fue realmente horrible porque con Álvaro siempre nos hemos amado mucho, pero por etapas que él se apartaba de la casa que andaba en esta onda, él estaba dentro de esa energía y no es que a mí me hubiese humillado, nunca me maltrató, nada, entre nosotros siempre hubo respeto, pero si él me contaba, él decía públicamente que a la mujer igual hay que controlarla y en el fondo lo que trata de hacer el otro lado es sencillamente aplastar la intuición femenina que es algo tan natural la mujer es muy observadora, la mujer es de congregar, es de unir y si va en contra de un plan de separación que él tiene obviamente no tiene ninguna relación entonces claro a él no le gustaba que las mujeres estuvieran juntas o que conversaran claro, cuando había mujeres que se reunían a hablar de cosas así en las viejas cagüineras o en general cualquier conversación que él oyera de lejos porque tiene esa capacidad de estar oyendo, mirando todo lo que ocurre en otras casas a distancia sabe perfectamente que eso es así todo lo que sabe ¿Cómo él sabe lo que hay a distancia? Mira, según él en su viaje así me dejaron pero yo no sé estos bicharracos de alguna manera le están mostrando todo y él sabe lo que pasa en cada casa ¿Pero no será que es otra cosa mucho más simple? Tiene gente de la gente de sus secuaces que de pronto no sé que espiden que le digan ¿No? No, 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 porque estamos hablando de intimidad de hogar no estamos hablando de que estamos conversando entre grupos de personas algo él se encargó siempre desde el primer momento en mostrarle a las personas que él tiene capacidades así hoy día está clarísimo para nosotros que era una manera de mantenernos controlados como decir te estoy oyendo ten cuidado te estoy mirando ya que nuestro ojo no lo podían ver instalado quizá en una mesa en una pieza ¿No? pero sí siempre estaba cerca y te hacía ver de que escuchaba tus conversaciones que sabía lo que estaba haciendo en tu intimidad en lo que sea oye ¿Nadie ha pensado la posibilidad de que las casas estén cableadas? ¿Que haya micrófono? ¿No? No, mira yo llevo yo estuve 15 años fui la segunda mujer en irme a vivir a la meseta ya de Kilitapia llevo harto tiempo y eso es algo sabido por todos y tú le preguntas a cualquier persona todos saben que él es así y esas cosas en realidad a mí no me sorprenden porque desarrollar capacidades de ese tipo no es algo sobrenatural es algo que cada persona puede desarrollar el tema es ¿para qué vas a usar esa energía? o el conocimiento el objetivo que tú le das a las cosas es lo que importa por eso volvemos al tema las obras los conoceréis ¿no es cierto? él ocupa esa capacidad que logró desarrollar para el mal y eso andar sapeando controlando separando familia le gusta eso le gusta separar parejas ¿cómo le gusta eso? ¿qué tipo de ejemplo nos puedes dar algo concreto que podamos analizar aquí? bueno en mi propio caso yo te puedo decir esto lo conversábamos con Álvaro que él me decía que según las palabras de él él decía de Bianca un poquito nomás un poquito solo como mantenerla ahí tranquila y tú también tranquilos como no sean todo lo que son como pareja siempre que control hablarse en todo y eso es una cosa que conversamos con otras parejas también y era una tremenda coincidencia era una mala coincidencia que él se dedicaba se nos quedó pegada la señal de nuevo entonces si estábamos en que Claudio tenía esta naturaleza ustedes descubrieron en las conversaciones entre las parejas que quería como separarlos separar a las parejas que estaban no solamente tú y Álvaro pero las otras parejas que estaban ahí sí y cuando habían mujeres cuando habían mujeres que empezaban a protestar por eso de que estaban ausentando demasiado que se hagamos una vida en familia era al tiro poner la pata encima ¿me entiendes? entonces de repente los hombres como que no hayan que hacer ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuál es el objetivo real con el padre? ya confundido yo veía confusión en eso nosotros mismos en la etapa de que él se ausentaba o sea iba a la casa todos los días pero yo realmente le perdía el rastro un momento entre carretes y actividades que él hacía también se van separando padre e hijo hasta que los hijos en un momento mis niños llorando también extrañaban a su papá porque les dijo en un momento si quieren que yo cambie díganme algo y ellos con lágrimas le dijeron queremos verte más en la casa y él también se puso a quedar entonces había etapas que él se ausentaba mucho y después regresaba al calor del hogar porque cansado de esto cierto tú sabes el álvaro es un buen hombre entonces él terminaba colapsado de escuchar mentiras de estar viendo tonteras que los cahuines que se armaban las separaciones hablo escucho hablar siempre sobre plata dice todo el tiempo está hablando de plata lo que más le importa de buscar recursos de que tengan cuidado con eso que es mío que eso costó plata todo el tiempo su mundo funciona así acelerado con rabia dijo yo estoy cansado estoy cansado es Claudio Pastel una persona una persona con mal con mal carácter rabiosa violenta ¿cómo lo definirías tú ahora que tú lo conoces desde hace tanto tiempo? ¿cómo lo definirías tú? la verdad es que tiene mal carácter antes no antes no era para tanto pero siempre con los años fue cada vez empeorando eso mal carácter si alguien le dice algo se enoja lo que yo te hablaba recién está relacionado de que no escucha ni a los amigos cada persona es un ejemplo para él cómo tiene que ser la vida pero él él hace lo que él quiere hacer siempre entonces ¿y tiene que ver lo que él hace con lo que él predica? no no hay relación no hay ninguna relación en los mensajes y en las obras de él hay una tremenda contradicción en la brecha gigante ¿qué contradicción nos puedes poner? pongamos sobre sobre el tapete por ejemplo tres temas específicos que a ti son los que más ruido te hacen y que consideras que es importante que sepa que se sepa las contradicciones que tiene todo esto ya que no tiene nada que ver con el mensaje de amor que supuestamente está predicando los videos eso es totalmente falso está mostrando una cara totalmente errada él pretende solo protagonismo en esto quizá ganar recursos no lo sé solamente está buscando un protagonismo y llamar la atención de cristianos con fe con fervor con fuerza y dejarlos amarrados en la punta del cerro y ahí voy a retomar el tema que yo empecé contándote sobre lo que le pasó a mi amigo que empezó a canalizar y todo eso ¿te acuerdas que te decía que empezó a hablar en otro idioma? bueno en todos estos años yo pensé que un ángel me estaba hablando por alguna razón importante ¿ya? y ya después de descubrir esta verdad el año pasado empecé a revisar ese hecho y dije fue todo lo contrario porque este amigo mío que era un tanto depresivo que andaba una frecuencia baja fue tomado por estos seres y aprovecharon la oportunidad para entregarme un mensaje que pudiese engancharme y llevarme a la punta del cerro literalmente ¿ya? sería porque un día le damos a traer problemas como el Humberto por ejemplo que le hizo la vida imposible tratar de apartarlo de echarlo de humillarlo ¿ya? nosotros lo hizo de una manera más sutil ¿ya? con algo en la comunidad estamos bien estamos tranquilos hola chicos es falso él no es así falso él no no mira él puede reírse te entrega talla es muy divertido yo creo que eso es parte del encanto ¿no? que cuenta cuenta chiste te sube el ánimo si está abajo lo que sea a mí me enganchó ayudándome con los niños mucho por ejemplo cuando se enfermaban si tenían alguna pelea entre amiguitos él los apoyaba por a mí me enganchó por ese lado como lo sentí yo como un amigo como un apoyo ¿ya? pero eso yo después entendí que era el recurso que él estaba utilizando para mantener mí propiamente cerca de él y tenerlo como un amigo cercano manipulación emocional todo lo que hace es una manipulación mental y una de las principales cosas que le interesaba es mantener al Álvaro que es una persona por naturaleza una persona que es crítica de lo injusto que podía a lo mejor rebelarse contra esto de hecho fue el primero en dar la entrevista para ti que estuviese amarradito y quietito en el calorcito de un hogar arriba allá en la punta del cerro ¿ya? se la arregló de tal manera para dejarnos quietos acallados desmoralizados ¿ya? y todo el tiempo el apoyo que él tenía eran los mensajes los mensajes falsos de lo que yo leía porque a mí me gustaba igual leerlo y en esos mensajes decía por ejemplo no debéis juzgar eso era una constante constante no juzguéis no juzguéis ¿ya? no juzgué a Pastel pero Pastel lo juzgaba todo exacto eso era más o menos el tema y era tanto eso de no juzgar que yo realmente a mí no me gusta eso siempre me mantuve lejos de cagüines de hablar de otra gente esas cosas a mí nunca me han gustado entonces yo decía bueno de las mañas de los errores de otros que se juzguen a sí mismo que lo juzgue el padre yo no hablo a mí no me interesa yo hago lo que tengo que hacer y me centré en mi hogar en mi casa en mis hijos enfoqué todo mi tiempo en eso toda mi energía y ahí fue también mi refugio porque hoy día yo veo que mis hijos fueron mi salvavidas fueron mi grande salvavidas bendición entonces Pastel no es el personaje de los videos de amigo hermano no sé como él dice yo la verdad es que no soy nunca me interesó yo vi lo de TVN y sería nunca le he seguido realmente no sé es de verlo lenguaje corporal uno dice este tipo está haciendo un show pero de mala muerte como sea segundo punto a mí le interesa este tema si este tema en particular disculpa antes que se me dé la idea el tema de los videos a él le interesa así como me agarraron a mí ya todas estas entidades porque él trabaja con entidades de la oscuridad son un equipo grande que trabajan ya de seres que nos estamos viendo pero que están con él de agarrar a los cristianos de agarrar a gente con fe con energía con buena voluntad y sacarlos de la ciudad que es lo contradictorio a lo que dijo el Cristo ¿no? que la Biblia dice id a las naciones id como ovejas entre lobos ¿ya? entonces y no temáis porque estoy yo ahí entonces es lo que hace todo el tiempo es decir es que Dios a mí me encargó que tenía que llevar a su pueblo a las montañas entonces es lo que estoy haciendo y siempre bajo esa promesa no tanto el tema del suicidio y esas cosas no pero si hablaba siempre de irse más arriba más arriba y era tanto tanto que insistía en eso que al final se te quita la gana de plantar ya no estás viendo el futuro ya para qué pongo una semilla de un árbol si no voy a comer de ese fruto entonces todo el tiempo te están sacando de disfrutar del presente y llevarte más lejos más lejos fuera 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 y cuando uno lo único que quiere es ayudar amar servir hacer cosas es que son los demonios que están frenando a gente como tú por ejemplo como Álvaro que los frenan a través de estas sectas pero inventan mil y una hay diferentes tipos de agrupaciones que hacen exactamente esto reunir gente de buena voluntad que finalmente terminan todos haciendo nada y parasitados y separados separados es terrible segundo punto cuál sería el segundo punto el pastén de los videos y el pastén de la verdad de la realidad del día a día no son lo mismo uno hace un show en la tele y el otro es el real que es un gruñón mala persona cuál sería el segundo punto que tú ves como algo importante que revelar que él no muestra equilibrio en las cosas en relación por ejemplo a las mujeres ahí no existe la unidad en ningún sentido en el amplio sentido de la palabra que tú puedas llamar unidad si hay una unidad de pareja él está al medio tratando de separar esa fuerza un hombre una mujer o una pareja se une porque se necesita por algo está junto si no para qué bueno él se encarga de estar dividiendo eso de decir que yo estoy solo que no necesito a nadie así es como vive la vida separando metiendo ideas negativas de una persona en otra mente y así entonces nunca en todos los años que yo vi que son aptos nunca yo vi realmente una comunidad o sea la comunidad no existe todos los recursos podríamos haber hecho algo realmente grandioso la fuerza que había en cada uno pero no había una comunidad no no existe eso están todos separados y Humberto me acuerdo que él decía en su entrevista que está aquí en el canal decía que Pastén hablaba mal de todas las personas espaldas de ellos entonces como que lo iba separando era una técnica de que todos estuvieran en desconfianza al otro cosa que no se pudieran confiar en el otro o sea literalmente destruyeron lo que pudiera ser una comunidad una comunidad sin confianza no existe entonces así el único que manejaba el queque que manejaba todo entonces Pastén siempre es fácil ese tema del liderazgo y ser como el que está en la cabeza de todas las cosas oye Bianca hay una pregunta que a mí me hicieron por interno tú sabes algo sobre yo sé que el tema concierne a Pastén y ahí hay que concentrarse pero para saber quién Pastén es y por qué es un psicópata hay que hacer un perfil psicológico y para hacer un perfil psicológico no solamente lo que él vive lo que él sufrió en carne en mente o en espíritu pero es de dónde viene su núcleo de dónde nació se murmura por ahí se dice yo no tengo pruebas lo escuché en la entrevista con Juan que él también dijo esto y a mí me sonó me hizo mucho ruido porque ya lo había escuchado pero no tengo seguridad quizás tú sabes porque lo conoces hace más tiempo que el padre Pastén había sido chofer de Pinochet o alguien que trabajaba cerca de Pinochet no un militar de grado de rango pero que chofer o algo así no de su propia boca yo escuchaba cosas en relación a su papá esas son cosas que se hablaban desde Kilitapi hace mucho tiempo que él era una especie de guardaespaldas de Pinochet él era muy cercano y con esa brutalidad él creció o sea igual tiene cuestiones traumáticas o sea ok no ya pero trabajaba con él a eso es lo que voy había violencia había esa energía oscura no puedo decir no puedo decir tantos detalles de eso porque no sé no te voy a exagerar en el tema pero sí sé que trabajaba con Pinochet ya o sea el papá de Pastén trabajaba para Pinochet sí ya y era guardaespaldas de Pinochet o algo así lo escuché yo así lo escuché yo con esa palabra hace muchos años atrás de Pastén del papá del papá de Claudio el papá de Claudio ok este es un tema muy importante porque mira no para entrar en temas políticos ya pero sí fue un tiempo de mucha violencia que hubieron muchos abusos que hubo mucha mucha oscuridad por sobre todo y de alguna manera intentaba repetir una cuestión medio militar dentro de todos nosotros claro es que claro porque a él lo crearon así y seguramente seguramente lo golpeaban y por eso él tiene este problema de autoestima primero que trata de elevar con su liderazgo falso y por el otro lado el tema de que nadie le puede decir qué hacer porque seguramente le decían todo lo que tenía que hacer de una forma militar todo el mundo le den siempre los mejores ejemplos siempre amigos o no amigos directamente siempre tuvo los mejores ejemplos y él no él hace lo que quiere él hace lo que quiere puede que alguien le diga lo contrario puede que alguien se le subleve porque ahí empieza el problema de la gente que se ha ido porque por ejemplo cuando las personas iban por estampidas de repente y yo sorprendía de eso él nos contaba las historias supuestamente de las razones que ellos tenían de sus disidencias de sus errores de faltas de ellos y nunca fue así perdón quiero cerrar el tema el tema del papá porque para los que están entendidos en el área de psicología pueden comprender porque antes de que yo supiera esto y que tú me confirmas yo había hecho un perfil psicológico similar y que el típico perfil psicológico sí pero psicópata este tipo de educación donde hay falta de amor hay hay una forma muy militar de crecer donde hay mucha estructura hay mucho desconocimiento hay bueno hay un montón de temas los que son psicólogos sabrán de que estoy hablando ellos podrán dar mayor explicación que no es el punto aquí no estamos hablando de psicología pero hay otro tema que también quiero tocar y que posiblemente tú sabes primero el papá había sido guardaespaldas o trabajaba para Pinochet de forma cercana o sea él veía él estaba al tanto de lo que estaba pasando y luego ¿es verdad que el papá terminó como pastor evangélico? yo escuché historias así pero yo no puedo darte tampoco no puedo comprobar eso porque yo no conozco de la familia de él eran cosas que yo escuchaba en el tiempo que llegué aquí en Itapia de que de alguna manera la familia estaba relacionada a cosas evangélicas no sé si el papá directamente puede que sí o el hermano pero sí tenía relación con algo así ya entonces por ahí viene el show de la posesión y de hablar en lengua si los evangélicos son expertos en hacer ese show si en verdad yo me puedo infiltrar con esta cámara o con el móvil a una iglesia pentecostal y voy a encontrar todo tipo todo tipo de show está en todas partes del mundo esa clase de cosas sí está en todas partes bastante común entonces ahí está el segundo tema que el que Pastén trataba de dividir a las personas no solamente a las parejas pero la de crear amistades cohesión comunitaria él lo intentaba mira si hay una persona que él ve porque estos bichos como que le muestran la huincha del tiempo sabe cosas del pasado del presente del futuro yo ya lo vi eso por muchos años las personas que están cerca saben perfectamente que esto es así él conoce el tiempo como que trata de caminar por encima de eso para manipular las situaciones a su favor por ejemplo sabe perfectamente lo que va a ocurrir segundo minuto hora y día después de una persona ya si a él le conviene eso lo utiliza a su favor lo embauca con buena onda que se yo vamos a tomar una cervecita demos vuelta a la página amigo mío que se yo ya y si no le sirve simplemente lo desecha si viene alguien que no le conviene se arranca antes se esconde o se va a pabellón se va hacia más a la monta y vamos a trabajar para no estar entonces una persona por ejemplo como un periodista que quiere investigarlo va a tener que ser realmente muy astuto para llegar a él porque él sabe las cosas de alguna manera las sabe sabe lo que va a pasar pero mira por mucho que por mucho que los fantasmas que le toman la cabeza porque estos son en fantasmaciones o en posesiones demoníacas eso que le entregan son demonios son fantasmas por mucho los fantasmas que le estén diciendo las cosas cuando lleguen los que se visten de verde en Chile y le pongan la esposa y lo manden para adentro no va a poder hacer nada porque es ahí es ahí cuando el diablo siempre traiciona a sus acólitos todas las historias así todas las historias tienen su momento pic pero cuando la cosa se pone seria pierden todos los poderes pierden todos los poderes las visiones y ahí quedan ojalá que sí sea que pueden que pueden realmente atraparlo porque él es muy astuto en eso ¿y qué va a hacer? ¿tú crees que va a salir volando? no sé cómo lo va a hacer realmente pero en este rato debe estar aterrado ¿un hoyo? ¿va a acabar un hoyo? ¿y va a salir como un topo hacia Argentina? nada no sé cómo lo va a hacer pero fíjate que hace tantos años que estaba transmitiendo de las montañas que va a terminar ahí encerrado en su propia montaña quizás buscando en alguna parte de la cordillera de Chile algún rincón para poder esconderse para tener que comer en algún momento también poder arrancar de lo que venía para él es muy posible mira yo realmente yo lo que deseo es que se acabe las mentiras que se acabe la falsedad y los abusos de las personas lo que pasa con Pastén ya no es mi tema eso es voluntad del padre del padre real no del padre falso que embauca con todos estos cuentos y con los angelitos que son demonios también el padre real la ley universal es infalible y no hay nadie que sea más astuto que Dios por tanto no hay nadie que se pueda superar y que se pueda sublevar a la voluntad divina y cuando se hace daño se paga punto no creo que la yadeana ni la yadeana extraterrestre esas son pendejadas nadie puede estar por sobre Dios estamos contando estamos contando una verdad que igual es fuerte claro que lo es estoy clarísima con eso pero aún me guila punto número 3 que vamos a poner en tapete hoy en día tuviste las entrevistas anteriores seguramente algo faltó algo quisieras agregar algo que todavía no se sabe que también hay que mantener en nuestra idea diste dos puntos importantes ahora que no corresponden a lo que la gente se imagina de pastel y a lo que realmente es la realidad de pastel que pudiéramos poner como punto 3 aquí en este momento si a mí a mí me importa mucho el tema de las agrupaciones que se forman porque hay muchas víctimas en el mundo hoy día creo que es súper importante que cada persona se dedique a investigar primero cómo es la persona que está entregando el mensaje más allá del mensaje investigar si tiene o no humildad si presenta constancia en las buenas obras no de una buena obra un día al mes sino que sea constante que sea realmente respetuoso sobre la vida sobre toda persona niño, joven, adulto anciano sea quien sea investigar eso primero no caer a la primera porque lo que nos ha pasado a nosotros con respecto a los mensajes es súper fuerte han tomado palabras hermosas del padre para manipularla y crear un pánico generalizado en muchas personas de que viene un fin del mundo yo hoy día no confío en ninguna canalización en relación a temas de que viene de que viene el apocalipsis el apocalipsis 100% escrito por el otro lado aunque hable del mal que el malo va a ser encadenado pero después se va a soltar o sea de alguna manera te están diciendo como que viene el terror después viene la paz pero después viene el terror de nuevo que viene así es como reina el oscuro en la ignorancia y en el terror que se va a romper que se va a quebrar Chile que va a morir demasiada gente y la gente de buena voluntad que cae en este tema quiere ayudar quiere ayudar a salvar un mundo y la verdad es que si hay catástrofes por ejemplo a nivel natural obviamente que lo pueden haber en una menor escala porque está cambiando el eje de la tierra y eso es un hecho claro que nadie puede negar al haber un cambio del eje obviamente que hay cambio en la tierra pero el otro lado se aprovechó de eso se aprovechó de ese conocimiento para agrandarlo para expandirlo para hacer sentir en las personas que ya viene el fin cuando lo único que está ocurriendo es que ese hoy una etapa importante en la historia que es el principio del fin del mal si confiamos en eso cualquier agrupación que se forme alrededor de la luz para hacer retroceder el mal porque el mal le teme a la luz va a funcionar no hay manera de que no funcione para mí es orgullo de que cuando se organizan los médicos por la verdad los abogados por la verdad hay todo un tumulto en la tierra hoy día en relación a un cambio todo eso es posible todo eso se va a lograr cuando hay personas hoy día como tú por ejemplo que dices vamos a llegar con esto hasta el final porque sabe que tiene una fe y eso es real y hay maneras de cómo comprobar los hechos entonces el mal empieza a retroceder el mal le tiene miedo a la luz en este rato está aterrado en este rato está aterrado no hay mensaje del cielo o del infierno que lo pueda salvar claro que no claro que no porque eso se ha visto en la historia es cosa de mirar la historia y ver este tipo de casos y ahí quedan ahí quedan y terminan pobres meados y cagados en una celda y del bullying de todos los delincuentes que a ellos no les vas a venir a decir que el padre me está dando un mensaje lo van a sacar y le van a sacar los dientes bueno tú sabes cómo son las cárceles ahí no hay cuento no hay gente de buen corazón que no que quizás si no va a estar lavando va a estar lavando los calzones como se dice ahí en esa jerga y ahí le va a tener que ser la nana pero bueno es que cada uno cada uno obtiene lo que cosecha un buen cristiano sabe eso y sabe que estar abusando de las personas mentir tergiversar manipular las escrituras para su propia conveniencia es algo que no no va a dar buen resultado y es cosa de tiempo a que esto caiga y va a caer porque nosotros aquí mira yo no estaba buscando todo el tema de pronto apareció apareció porque hablamos ahora estaba destinado a que esto funcionara y por qué estaba destinado aquí en específico bueno por algo tenía que haber llegado acá primero y luego se comenzó a abrir si lo que yo estoy haciendo hoy día en el canal mira es leer textos estoy leyendo el libro de Enoch por ejemplo ahora estoy haciendo audio lectura del libro de Enoch estamos conversando hablando sobre esos temas debatiendo sobre esto sobre filosofía sobre todo en mi otro canal donde estoy haciendo lectura estoy haciendo lectura espiritual de los textos védicos de la sabiduría védica filosofía espiritualidad dios yoga la meditación cómo alcanzar la superconciencia todos temas lumínicos y de pronto me llega esto así como de la nada pero yo dije bueno es que alguien tiene que tomar responsabilidad demostrarlo y si yo tengo un canal para hablar las cosas y para ayudar entonces si me llega bueno será lo estás haciendo inteligentemente porque hay otros entrevistadores que realmente son tan así como superficiales en el tema que realmente no logran ahondar y dentro de su propio canal muestran distintas clases de mensajes de mensajeros que al final la gente no sabe ya no sabe en cambio tú realmente estás hablando a fondo con hechos con personas ya y lo estás usando para bien y te damos las gracias como familia te damos las gracias de verdad bueno gracias 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 a ti Bianca yo estoy muy agradecido de lo que están haciendo ustedes o sea lo que comenzó con Álvaro luego Humberto luego Juan luego vienes tú y que están hablando de este tema es gigante ¿sabes por qué? ¿sabes por qué es gigante? porque la secta de Claudio Pastén y las posesiones demoníacas de Claudio no es solamente Claudio porque cuando ahora que ya toqué este tema lo toqué un poco un poco en las entrevistas anteriores sobre el tema pero aquí conversamos más en profundidad mucha gente cuando comiencen a ver todos estos temas de los extraterrestres angelicales de las canalizaciones y comiencen a ver ah pero espérate que no solamente una también estaba estaba digamos en un futuro cercano estaba la de Claudio ¿se acuerdan? si le creíamos a Claudio ya fue pero resulta que en Estados Unidos también y en Francia también hay una y en España también existió una hace poco y hay otra que está por aquí otra que está en Rusia y todas tienen exactamente el mismo patrón el líder es el Jesús encarnado él hace del Mesías pero hay otros que son en esos cuentos porque hace cosas como un tanto prodigiosas para la mentalidad de muchos a mí no me sorprende que alguien pueda manejar energía que pueda sanar son cosas tan naturales del ser humano todo el mundo tiene eso por genética que lo puede desarrollar y él las hace así simple para impresionar entonces claro hay gente que dice claro como dices tú una especie de Jesucristo esas cosas no me impresionan lo único sí que yo tengo que rescatar de Claudio hay una cosa buena que tengo que rescatar de Claudio aunque sea graciosa que todos estos jesucitos del año 2000 estos jesucitos como le llamo yo son más ridículos que Claudio incluso ¿sabes por qué? porque no se ponen musculosos se ponen el pelo largo se dejan la barba se ponen una túnica blanca y se disfrazan como el jesucito así que uno ve en las películas y es ridículo pero existe hay un jesucito ruso es un jesucito pero así rubio y grande así estilo ruso otro jesucito y también pues canalizado los ángeles le hablan y todo el show ¿qué pasa ahí? las cámaras no pueden entrar anda a saber lo que está pasando ahí hay otro jesucito cada persona ore al Cristo que tiene hay personas que se sienten mal porque tienen problemas que se sienten solos porque no tienen a mucha gente al lado tienen que saber el Cristo está dentro yo estoy ahí con cada uno dice él con cada persona no temáis que esa es otra contradicción de la Biblia que me hiciste acordar que es una cosa de la que yo me apoyaba para respaldar los mensajes en los cuales yo creí mucho tiempo que la Biblia dice huid a las montañas pueblo mío si tú divides esa frase es totalmente contradictoria porque dice de primera huid si uno vive en Cristo ¿tiene miedo para estar huyendo? no no enfrentas la verdad enfrentas la vida el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento el Dios de Jesús no es Jehová no y los ángeles son de Jehová esa es la diferencia Jehová es Satanás en persona hay mucha información sobre eso en internet ni cualquier persona tiene acceso a eso bueno la segunda parte de la frase dice a las montañas o sea ya te está diciendo como dice Claudio que hay que reunir a gente gente buena gente útil y sacarla apartarla de esto para que Jehová pueda hacer lo suyo en el mundo que es el tema que a Claudio le encanta hablar de estos temas apocalípticos y dice pueblo mío al final ¿por qué Dios va a referirse a un pequeño pueblo si ama toda su creación? no hay ninguno más importante que otro todas las personas son su pueblo cada persona es un gran universo que salvar que amar que ayudar y aquí no hay preferencias de pueblo no hay distinciones de raza ni de quien tiene el dinero ni no todos son iguales todos son importantes bien bien Bianca bien Bianca bien eso es justamente lo que la gente tiene que darse cuenta y dejar de adorar a falsos dioses porque al mundo occidental ojo que esto es solamente el mundo occidental les impusieron que ese satanás es Dios y le pusieron nombre dicen Jehová aquí le tienen la iglesita con los angelitos y todo es demonio de toda la vida es el demonio de la destrucción de bueno de todo lo que podemos leer en antiguo testamento mira el texto que estoy leyendo aquí en el canal de Enoch oye es increíble la oscuridad con la que Dios habla y se manifiesta en los ángeles y le hablan en Enoch sufrimiento los encadenaremos por la eternidad a latigazos colgados de cadenas en el infierno arderán por siempre oye una cosa horrible yo te lo juro que si eso fuera el único texto sagrado yo prefiero ser ateo yo gracias a Dios descubrí el texto una amiga hace poco nos dijo ustedes hablan de Cristo y si se nota se les nota firme bien yo creo en Cristo pero sin embargo tengo miedo como lo están haciendo yo le dije mira cuando yo hablaba de Cristo y siempre he hablado de él de Jesús por muchos años desde que era niña un sentimiento muy especial eso se mantuvo todo el tiempo en la montaña en el tiempo que yo estaba en mi casa con mi familia pero igual tenía las sensaciones de miedo ya en distintas áreas yo podía sentir eso ya percibirlas como no sé como seres o el miedo a opinar algo en fin el miedo a revelarse a algo pero ahora yo entiendo qué es lo que ocurre en la mente y en el corazón cuando uno cierra filas en Cristo para mí eso significa apartarse del mal desde el momento que Álvaro y yo decidimos apartarnos de eso una fuerza increíble dentro ocurrió y ese fue el momento más importante en toda mi vida y dije ah eso es Cristo realmente no estar en el medio de las cosas cuando uno está en el centro y quiere estar en toda realmente no estás en ninguna parte y termina siendo algo así como como los votos en blanco cuando tú vas a votar y los votos en blanco los suman al que está de moda la mayoría el de la propaganda eso lo suman al final algo así no puedes estar al medio de todo hay que tomar partido o estás bien con lo bueno 100% o estás al otro lado pero no al medio ya esa ambigüedad es lo que no tiene que ocurrir que es lo que me pasa eso es lo que eso es lo que genera miedo porque el otro lado está totalmente pendiente de alguna pequeña caída de debilidad en la mente para otra parte otra vez exactamente ahí está ahí está el tema bueno Bianca porque tú estás muy clara con este tema yo me siento contento de ver de que Álvaro está bien apoyado tiene buenos amigos en este momento sus buenos colegas que están ahí una buena mujer que sabe las cosas como son claros están en el camino a Dios en el camino al Cristo en la forma en que lo ven ustedes entonces bien de aquí para adelante a darle con todo de la mejor forma a seguir creciendo terminen su casita cuando sea mi momento de poder visitar el país me gustaría visitarlos conversar con ustedes cara a cara podemos ahí hacer meditación podemos orar yo puedo aceptar sus oraciones al Maestro Jesús también yo también sigo al Maestro Jesús entonces bendiciones para todos estimada Bianca soy feliz de que hayas estado acá que hayas conversado que hayas mostrado tu entereza tu fuerza interior que es gigante la fuerza de una mujer es más grande que cualquier guerrero masculino que pueda existir sobre la faz de la tierra wow mis palabras ustedes son la fuerza la fuerza unida aquí no hay cosas de machismo ni de feminismo tampoco tiene que ser armonía es una cosa de equilibrio que es lo que no vimos nunca en la montaña donde todos tienen algo que aportar todos tienen algo que decir hay un sentimiento y una historia de vidas pasadas que uno refleja en algo es por algo hay un compromiso donde todos son partes diferentes pero con un objetivo en común de luchar contra algo mal y apartarse de eso con toda fuerza eso muy bien no hay intención mayor en esto de mujer sobre un hombre ni de un hombre sobre una mujer en esto todas las opiniones son válidas todas siempre así es así es así fue y así va a volver a ser este periodo de oscuridad que estamos viviendo es corto es pequeño pero luego va a pasar y vamos a volver a la evolución de la humanidad donde todos tienen su voto todos tienen su espacio y todos son respetados como corresponde entonces va a lograr la proyección de la tierra y del tiempo es infinita no tiene límite así es bueno Bianca estimada ha sido un gusto conocerte espero no sea la última vez que nos encontremos que podamos conversar aquí una buena palabra en luz en divinidad en sentimiento de amor de fraternidad que sepas que de parte de mía mi grupo de trabajo aquí en Paulismo en Tarot y Misterio y en Goura Sanga que son mi núcleo interno de todo lo que hacemos te están deseando todo lo mejor seguramente muchos van a todos bueno en sí vamos a elevar oraciones para todos ustedes para que estén todos bien protegidos como corresponde y a los oscuros les va a llegar lo suyo no tengan ninguna duda de eso pero hay que concentrarse en Dios que eso es lo que realmente importa te envío un abrazo gigante un abrazo gigante a tus colegas que están por ahí mándales un saludo de parte mía aquí y también un gran abrazo a Álvaro que ya es un un querido aquí un gran valiente un gran valiente un gran valiente exactamente y nada nos vamos a encontrar pronto porque esto no termina aún todavía tenemos batalla de luz aquí un abrazo grande entonces hasta la próxima que estén muy bien gracias igualmente chao chao gracias chao Gracias.